La información es urgente, nos lleva a la zona de Ovidio Lagos al 5300, hay un incendio. Trabaja Agustina Pugliese, Agustina Contano. Así es, en una fábrica de paletas de pádel, por lo que nos dicen, es un incendio muy importante. Están los bomberos zapadores que acaban de llegar al lugar. Señor, ¿qué tal? ¿Qué nos puede precisar sobre esta fábrica? ¿Cómo se originó? Mira, recién llegué, recién llegué, no, no. Vi una gran humadera, pero tomó de los dos lados, de adelante y de atrás. ¿Cómo es la fábrica? Mirá, no conozco bien, sé que es una fábrica de paletas, de pádel. Es centro de manzana, es muy grande el predio. Sí, 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 va de una parte a la otra, va de Avenida Rosario hasta Patria. Gracias, muy amable. Bueno, ¿qué alcanzaron a ver, qué alcanzaron a escuchar respecto de lo que pasó? No, lo único que sabemos es que llegamos al lugar y estaban todos los vecinos viendo lo ocurrido y, bueno, es impresionante la cantidad de fuego que se empezó a recorrer por todos lados y también por los bomberos. Pero es una catástrofe, nunca se ha visto esto, es la primera vez. Y como el fuego se ha extinguido, la verdad que es una lástima por todo lo que está pasando y, bueno, por todo lo que tienen que arriesgarse también. Muchas gracias. Ahí está llegando otra dotación de bomberos, no pueden parar el fuego, lo que se ven son lenguas de fuego que no solamente están en la fachada de la fábrica, sino que, imagínense que esta fábrica llega hasta el otro lado y los vecinos del otro lado, es centro de manzana, este comercio y los vecinos del otro lado alcanzan a ver las lenguas de fuego de las otros ventanales que tiene del otro lado. Es impresionante este incendio. El temor pasa en este momento por las casas linderas, porque hay todas las casas que tienen, que comparten medianera con la fábrica, son propiedades donde cada uno de sus dueños están saliendo, que no pueden respirar. Ayer recién llegaba una ambulancia acá también al lugar para reforzar, para ver el estado de salud de la gente que vive en las casas linderas, nosotros incluso que estamos trabajando en el lugar, se complejiza muchísimo poder respirar, es muy fuerte el olor a humo que hay acá en la zona. Y lo que acompañan los vecinos también es a los propietarios de esta fábrica, que según lo que nos dicen los conocen desde hace mucho tiempo. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Usted es de acá del barrio? Sí. Bueno, cuéntenos, esta fábrica, ¿cuánto hace que está? Y hace muchos años que está, no hace bastante, fábrica de paleta de pádel. ¿Qué pudo haber pasado, le comentaron? No, no, ni idea, ni idea. Y decir que alcanzamos a sacar los autos, pudimos sacar los autos, estaban hacia adentro, ¿viste? ¿Tenía su vehículo ahí? No, 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 no sé, debe ser de los empleados, no sé los autos. Yo había acá un par de cuadras. Nos decían que los vecinos de las casas linderas estaban saliendo porque el fuego puede llegar a tomar a las casas linderas. Sí, puede ser, ¿viste? Y el viento va para aquel lado del sismo. Espero que no se complique más, pero bien, por lo menos hasta ahora, ¿viste? Muchas gracias, señor, muy amable. Bueno, y ahí se van acercando, vemos que van frenando vehículos que evidentemente conocen a la gente de la empresa a colaborar. Ya los vecinos, los bomberos de todas maneras no dejan ingresar a nadie ajeno al personal de bomberos voluntarios y el cuartel que acaba de... Y uno de los, no, están bien voluntarios hoy ya, Bernador Galvez, que acaba de llegar otro de los camiones de bomberos a colaborar, pero bueno, ya no dejan ingresar a vecinos que fueron los primeros voluntarios en intentar apagarlo, pero era tan importante el incendio que no se pudo hacer nada hasta que llegaron los bomberos. Sí, evidentemente es una situación bien compleja. Yo no sé bien realmente de qué están elaboradas las paletas de pádel, pero entiendo que deben tener madera y elementos que generan, que son inflamables, ¿no? Y que generan esta situación que estamos viendo. Agus, yo no sé si vos lo llegaste a decir o no, pero la fábrica ya estaba cerrada, porque ahí esta persona que se acercó decía que habían sacado vehículos. O sea, no sé si todavía había gente adentro cuando empieza a prenderse fuego. ¿Qué podemos saber de esa situación? A ver, vamos a ir preguntando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Preguntarle si sabe si estaba cerrada la fábrica, si había gente adentro. Debería estaba todo cerrado. Para mí a las 18 ya se van todos. Se trataron de comunicar con los dueños, pero son del centro, se hablaron con el sobrino o algo así, pero no los pudieron atender. Así que si saben de algo ellos, no tengo la menor idea. Pero bueno. ¿Vos sos de acá del barrio? ¿Conocías la fábrica? Sí, la fábrica sí, pero después la gente no. ¿Cuántos años hace que están acá? Y la fábrica, 20 años seguro. El lugar 20 años seguro. ¿Sabés si había elementos inflamables también? Debe haber pintura, maderas que hacen las paletas. Después otra cosa, no te sé decir. La verdad que no sé. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está Giselle, no se podían comunicar. Uy, en primera instancia se escuchan explosiones también, que evidentemente es propio de elementos que deben estar prendiéndose fuego. Por eso ahí también los bomberos nos piden que nos corramos. Esto está a la vista que ahí nos están pidiendo que nos movamos de este lugar, que esto no está controlado. Entonces, bueno, están tratando, ahí está. Están pidiéndonos a todos los que estamos acá porque somos los que estamos trabajando y también los vecinos y se escuchan como sonidos de explosiones. Mirá, nos están llegando datos, ¿no? De esto que tiene que ver con las paletas, madera, laca, resina, pegamento. O sea, todos elementos súper inflamables. Y estamos viendo, al menos por la imagen que tenemos acá, que es una fábrica que está emplazada en medio de un vecindario. Es decir, son todas viviendas particulares las que están allí. Si podemos... Ahí, mirá, tenemos el Street View de la zona, ¿no? Ahí estamos viendo. Estamos viendo la imagen del Street View con imagen real. Como se ve en ese galpón grande que se ve ahí en el centro de Manzana, esa es la fábrica de paletas de pádel. El ingreso es lo que estamos viendo por la parte de la reja, pero está todo lo que es la parte de producción hacia atrás. Y supongo también que la cantidad de personas que estamos viendo ahí, que recién cuando hacía un paneo con la cámara, el camarógrafo, deben ser todos vecinos seguramente, muy preocupados. Como bien decía, no está controlado todavía, por eso estaban pidiéndonos la distancia de este lugar que arde por este momento. Sí, una situación compleja a esta hora en este lugar. La manzana, como dice ahí, de Avenida Rosario Cereceto. Esto pasa a la altura de Ovidio Lagos, al 5.300. La preocupación de los vecinos, el temor. Afortunadamente, por lo que sabemos hasta ahora, no habría personas heridas, teniendo en cuenta que la fábrica, de acuerdo al relato de una vecina, habría cerrado sus puertas a las 18 horas. Bueno, pero el temor de los vecinos de la zona por la intensidad de esas llamas, que como ustedes ven, esto está pasando ahora. Siguen, siguen bien firmes dentro de este lugar y ya hay varias dotaciones de bomberos a U. Sí, así es Giselle, esa es la información que tenemos muy preliminar todavía, pero bueno, en principio no había gente adentro de la fábrica, esperemos que esto se confirme así. Lo que podemos decirles es que el sonido de la explosión que se escuchaba es que están tirando abajo, intentando, todavía no la pudieron tirar abajo, una de las puertas de ingreso. Tiene las rejas que ustedes están viendo de color azul, son el primer acceso a la fábrica, después tiene dos puertas grandes de ingreso, una la pudieron derribar, la otra la están tratando de derribar los bomberos en este momento para tener otro acceso más a esta fábrica, que puedan entrar, ingresar sin problema, mayor cantidad de bomberos. Acá hay un importante número de bomberos trabajando en la parte de afuera. Fíjense que están corriendo los vehículos, los vecinos que había vehículos en la puerta, los están corriendo y lo que nos pidieron es que nos vayamos a la esquina, porque bueno, están en riesgo las personas que estaban ahí en la puerta, los que estábamos trabajando acá, las casas linderas, todavía esto no está controlado y lo que se ve hasta el momento, más allá del trabajo de los bomberos, es cada vez más cantidad de fuego que sale por las ventanas de la fábrica. Agus, vos recién decías el trabajo de los bomberos, ¿los bomberos ya pudieron ingresar al menos por algún lugar como para poder empezar a sefocar las llamas o todavía están desde el lado afuera? Con esto que decís que no pudieron romper algunas barreras o diferentes sectores para poder llegar hasta donde está el foco mayor del fuego, ¿ya pudieron trabajar en la parte de adentro o siguen todavía intentándolo? Sí, hay bomberos adentro, lo que hicieron Iván es derribar una de las dos puertas y por esa puerta nosotros alcanzamos a ver que ingresaron bomberos, pero recién acaba de llegar otra dotación de bomberos que están tratando de ingresar por otra de las puertas, pero primero la tienen que derribar. Lo que estábamos viendo es que estaban haciendo un importante trabajo con distintos elementos cortantes para derribar esa puerta, que es una puerta más grande, bastante alta, que está del lateral opuesto a donde pudieron ingresar apenas llegaron la primera dotación de bomberos voluntarios, que fue la primera que llegó y ahora vino este refuerzo desde Villa Gobernador Galvez.